Hola, ¿qué tal amigos? Así es. El programa de America's Course Bay Area presentó la entrega de premios Legacy Awards. Una celebración para hacerle honor a las personas de la comunidad que apoyan y contribuyen a este programa, basado en la literatura y el fútbol. Este evento es una celebración de algunas personas en la comunidad que han hecho mucho trabajo para los niños de la zona de la bahía. Y porque ellos representan los valores de America's Course, que es nuestra organización. Nosotros hacemos un programa después de la escuela con los niños de las escuelas públicas de San Francisco. Los niños escriben poesía, juegan fútbol y desarrollan proyectos de servicio a la comunidad. Life is filled with chances. Life is like ice cream melting until you disappear. Life is seasons coming and going before you can say hi. Life is friends is contagious, like the flu, a sickness. That's why fighting isn't in problems. It creates them. Join me and we can stop all this violence. Bueno, los niños que participan en el programa, en las escuelas que estamos, ellos deciden llenar la forma y tienen que ser atletas poetas. Porque lo que tienen que hacer es jugar al fútbol y escribir poesía. Sí, es una literatura con sentido de la comunidad. Se basa en los valores de trabajo en equipo, solidaridad y compromiso. I'm from the United States, from pop, hip-hop, and echoes. I'm an athletic girl. I'm from the worst familia in música, from the feeling of happiness. I'm from chicken tamales, rice and beans, mangoes, chicharrones, narajas, and kiwis. I'm from dazzling, shiny water, from sunny days, and ranchos. I'm from the red and white stripes, from the blue covered in stars. I'm from the green, white, and red gutted with its eagle. I'm Latina Mexican Proud.